Gatos, felinos, He-Man, Masters of the Universe, lo que ustedes siempre buscan, siempre sueñan, cortesía de Super 7, ahora sí, por fin, lo que toda la gente estaba esperando, gran, gran, gran línea Reaction, y están aquí en Bikes and Toys. Manuel, ¿cómo estás, mi hermano? Bien, ¿y tú? Bienvenido. Pues súper contento porque los gatos tiesos, no tan tiesos, vuelven a hacer su aparición en una versión que está bien padre. Y miren, chan, 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 ahí están, pan, 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 Pantor y Battle Cat. Y además, bueno, con Terciopelo Flock, que está bien padre, vean qué bonito este. Yo creo que este no se va a caer con el paso del tiempo como le pasó a todos los demás. Y el Battle Cat está brutal también, entonces son piezas bien bonitas que sí o sí deben tener en su colección. Sí, y aparte sabes que además de que son coleccionables, estos tienen un factor más emocional porque es el último desarrollo de Super 7 para la línea Masters of the Universe. Ya regresa la licencia con Mattel y este es el desarrollo final, cierran con broche de oro los de Super 7, con lo que es Battle Cat y Pantor. La cereza del pastel y bueno, pues qué mejor forma que con dos de los packs más icónicos que han existido en la historia del coleccionismo, que son Battle Cat y Pantor, obviamente con He-Man y con Skeletor incluidos. Están bien bonitos, la verdad están preciosos. Sí, mira, y por ejemplo en este caso He-Man, la versión que salió individual no trae pintado a la parte de las muñequeras. A la parte dorada. Exacto, este ya lo incluyó, también es removible, como pueden ver, le pueden quitar, como era en el juguete original, quitar la armadura y el casco, a Battle Cat y vean qué padre. Y lo más, bueno, algo que a mí... El detalle de la compuerta. Sí, no tuvo abuela eso, eh. Es totalmente, sí, es como el sistema de los Town Town de los ochentas de género, ¿no? Sí, igualito, vean aquí se le ve la tapa, tiene ese sistema, que eso fue un detallazo retro muy bueno. Sí, porque además metes la figura parada, no vas a estar sufriendo por sentarla, porque le abran las piernitas, porque se le vayan zafando las liguitas, porque se vaya rompiendo. Es una pieza súper bien hecha, súper bien pensada y que la verdad, para todos aquellos que son coleccionistas de amos del universo, Masters of the Universe, que son amantes de He-Man y que son amantes del coleccionismo inspirado en estas líneas retro vintage, esto es un must-have, de verdad, deben comprarlos, deben tenerlos. Al ser lo último que Super 7 saca de Masters of the Universe, son ultra, súper, mega coleccionables, súper buscadas y la gente está vuelta loca por tenerlas ya. Sí, este, amigos, ustedes coleccionan, deben de tenerla, porque esto va a tener, a la larga, en un corto o mediano plazo, yo creo que esto va a ser un artículo muy buscado, ya que es el último desarrollo, como ya dijimos, por parte de Super 7, su cierre con broche de oro, así que el empaque y todo, guárdenlas muy bien, porque están viendo un artículo donde termina una historia y arranca otra con Mattel, ¿no? Así es, yo creo que vale la pena que se compren al menos dos, uno para conservarlo en caja, que además el empaque está precioso, porque el arte es tal cual este arte que nosotros estábamos acostumbrados a ver en la línea original de Masters of the Universe, este trabajo súper padrísimo, hecho a mano, con artistas muy buenos de una categoría de primer nivel, triple A, la caja en la parte de atrás está bien padre, porque además trae el checklist de los coleccionables, trae, híjole, trae unas cosas bien bonitas, a mí me encantó el diseño, el empaque, cómo vienen presentadas las piezas, yo creo que compran dos, uno para tenerlo así y otro para abrirlo, porque vale la pena tenerlo también fuera de la caja, porque poderlos tocar, yo ya los pude manosear, híjole, la verdad es que no tienen, son imperdibles estas piezas, no tienen nada que perderles, valen mucho la pena. Y están aquí en Bikes and Toys, ¿cómo me puedo hacer de ellas, Manuel? Pues miren, si vienen en Ciudad de México, vengan, conozcan la tienda, véanlos en vivo, que eso también es, bueno, si son a la antiguas y ya son veteranos como yo, bueno, les va a gustar verlas físicamente y si no, si son de provincia, amigos, no se preocupen, están en línea, si las compran en línea, tiene tres meses sin intereses y se las enviamos con FedEx o con DHL y es entrega garantizada. Súper, además déjenme decirles que creo que es la primera vez que vamos a ver a Pantor y Battle Cat en un molde diferente al que se fue heredando de mil gatos anteriores, este es un molde totalmente nuevo, diferente, emulando obviamente al original, pero con los detalles que solamente los amigos de Super 7 les saben dar y son piezas, además están pesadas, están bien macizas, están preciosas. Sí o sí los deben de tener, ya saben, Bikes and Toys, métanse a la página, redes sociales, búsquenlo, pregunten y vengan aquí a la cúspide Sky Mall, al norte de la Ciudad de México, para que los vean en vivo y salgan con ellos porque seguramente se los van a llevar. Muchísimas gracias. Un placer como siempre, Bernardo Mensa en la cámara, soy Omar Carrasco y nos vemos la próxima en otra de estas increíbles aventuras en esto que es Juegos Sujetes y Coleccionables. Bye, bye.